Contarte que vamos a tener un juego a lo largo de todo el programa Porque tenemos que adivinar, vos y nosotros como croqueteros ¿Quién es el juego? ¿Qué jugador se esconde atrás de esta imagen? La verdad está complicada, vos la ves así Y... no sé, Barros Esqueloto ¿Vos quién crees que es Lolito? A mí se me complica mucho Vi ahí un Coudet que puede ser un Riquelme, un Tevez Pero la verdad que está muy difícil Por ahí para la próxima habría que bajarle un poco la dificultad si no acertamos Bien, Vasco, te veo confundido a vos ¿Quién crees que es? Está bastante jodido Mirá, me parece tratando de hacer un análisis profundo Que podría ser Karim Benzema Pero capaz que estoy diciendo cualquier burrada Ah... Es que igual va cambiando, Martu O sea... Pero mirá cómo cambia Una imagen al comienzo y otra al final Claro, ojo que ahora Vasco me hizo dudar Cuando yo la vi en Instagram yo pensé que era Riquelme Si la veo así Para mí es Riquelme Pero ahora con lo de Benzema de Vasco la pudo durar Puede ser, Román ¿Sí? Sí, igual va cambiando Vos, Erick, lo conocés a Román ¿Tiene cara de Román? Sí, yo tengo dos Mirá, te digo Capaz por la frente pronunciada, digamos ¿Sí? Que no se me enoje ningún dolape Posiblemente puede llegar a ser Guardiola Y si no, Riquelme En una conferencia Es más que me atrevo Que hay una foto muy icónica Que tiene acá en el micrófono En una de las manos Y también está así agarrándose abajo Creo que es esa en una conferencia de prensa Si mal no recuerdo Cuando se va de boca Contamos todo el mapa ¿Pero eso qué tiene que ver en la bombonera? ¿Ves cómo te quedás con ese cuento De aparte de la Copa Buda Inventada por su presidente? No, no, tranquilo Olvídate Te tengo toda la tarde No, no ¿Querés hablar de la bombonera? Nos vamos a 2017 Decime Mirá, recuerdo No, perdón Déjame terminar si no es imposible Nos vamos a 2019 Ganó Racing con gol de Matías Aracho 1 a 0 ¿A dónde vamos? Porque de los últimos 10 partidos ganaste 1 Vasco, Vasco, yo te entiendo ¿Qué hacemos? Yo te entiendo Perdiste los finales Vasco, yo te entiendo Se ve que sos un gran humorista Se caen siempre contra vos Que más en casa ¿Entiendo? Tienen una rachita ahora Una pequeña racha estos últimos años Está bárbaro Ah, bueno Sí, recuerdo Lautaro Martínez Otro también que no nombraste Gio Moreno un día Fue un espectáculo Que igual así aún perdieron Señor Pero mañana tenemos todas Y a ver Como info Pero para Consulta Consulta para la gente que va Esto se lo tiene tiempo Consulta para la gente que va a la cancha Para saber más o menos Viste que es sábado La gente se va a armar la picadita Para ver el partido Los que no pueden ir a la cancha y demás El partido Lo terminan O se juega hasta el minuto 120 Porque por ejemplo Con Racing En trofeo de campeones No lo terminaron Porque Benedetti suje Y desecharon muchos jugadores Pero después Contra Deportivo Pereira Y en trofea con Central Jugaste 120 minutos Para poder empatar Entonces digo Esto es información de último momento El colectivo Que iba a llevar a River Al estadio Sufrió un choque Acá tenemos Las imágenes Que consiguió la producción Acá al instante Acá podemos ver el micro de River Están los policías Todos en Tucumán Aclaramos que No hubo ningún jugador adentro Así que en ese sentido Bueno No habría heridos Que me está confirmando ahora Agradecemos a VidaZ Ahí por el video Pero esto es lo que pasó Podemos ver el auto chocado Está pasando recién Así que la información que tengo Es lo que estamos viendo Acá en el aire Así que Probablemente haya un retraso En el partido Capaz Los jugadores de River Lleguen tarde Vamos a ver cómo lo resuelven Pero esto Está pasando ahora mismo En Tucumán La música Bueno Daro Que ya estamos Tan tranquilos los jugadores Lo deje expuesto Y también las lesiones A ver No están jugando por ejemplo Langoni y Ceballos Que son de lo mejorcito Del fútbol argentino O por lo menos Lo fueron en su momento Después Varela y Medina No están en su mejor momento Tampoco O sea Bajaron mucho su rendimiento Pero a comparación Del torneo pasado Venían jugando mejor X Fernández Que por ahí venía de Tigre Siendo figura Y siendo un gran jugador Llegó a Boca Y no hizo Lo que tenían que hacer Yo Desde mi punto de vista Sigue teniendo mejor plantel Ahora Que las lesiones Y el bajo rendimiento Haya mermado En cuanto a resultados Es otra cosa Pero el plantel Es muy rico Mira Acá yo te defiendo Lolito Porque tengo la información De Transfer Market Que es la página mundial Que se encarga De tasar los precios De los jugadores Y los planteles Según Transfer Market El plantel más valioso Por presente Por proyección Y por calidad Es River Con un precio De 93 millones en general Segundo es Boca Con 78.9 Tercero es Vélez Por la cantidad De joyas que tiene Cuarto Racing Y quinto Talleres En sexto lugar Ojo Porque está San Lorenzo Por la cantidad De juveniles prometedoras Que tiene Así que si vamos A tasar de valioso Boca está en el top 2 Prácticamente No Pero bueno Poco Es eso Sí Lógico Porque si nos vamos A la Premier League También los del City Van a salir mucho más Eso A ver Está bien Es un dato También Y hay que saberlo Pero a ver Lolito Para resumirte rápido Lo de los pibes Son muy buenos jugadores Lo que tiene Boca Salió de la cantera Hacía muchos años No pasaba Pero no deja de ser Una apuesta Y si vos lo llevas mal O el técnico No está a la altura De potenciarlos Se va a ver Esta baja de rendimiento Bueno Simplemente quiero mandarle Este mensaje A todos los hinchas En general De fútbol argentino Colaboré con la colecta Independiente Porque Juan Marconi Es amigo mío Porque me parece que Es el vecino Y sin Independiente No hay clásico Sin Independiente No hay emoción Para Racing Tampoco Por supuesto Que es un rival Pero Mis hijos son de Racing Ahí saludo a todos Los que dicen No vengas más a la cancha No te voy a dejar entrar No podés pisar Vas a ver Mis hijos son socios Pago la cuota La tengo al día En débito Y no quiero que Oven a nadie Quiero que sean felices Y que sí tengan rivalidad Pero sin tanta locura Por eso tenemos que Replantearnos un montón De cosas como sociedad A los que sí me quieren De Racing Que son la mayoría Espero Les mando un beso grande Muy agradecido Por todas las muestras de cariño Y siempre estoy para colaborar No busco ni sobre Ni lucrar con el club Ni nada Aguante Racing Bien Bueno nos vamos a una pequeña pausa Nos tenemos que meter un pausa Y quedate porque quiero saber Qué opina Vasco Si realmente lo aprueba O cree que estuvo equivocado Foto de la adivinada Ah sí De verdad A ver Bueno ¿Quién es la foto? Tiremos uno entre todos Yo lo confío en no a Derrick Me voy con Riquelme Por todo lo que dijo Derrick Sí Riquelme A ver O Caudet O Caudet Ah y es que ahora lo veo Igual a Caudet Ahora lo veo parecido Si Dale chacho Si 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 la foto grana Se veía más Caudet Que Riquelme Yo dije Riquelme o Caudet Bueno Eric Me tiraste una profecía De que era la foto de ese momento Que el buzo Que el suéter Me vendieron Me vendieron Me traicionaron Te cambiaron la imagen Yo pensé que era Román Yo pensé que era Román Pero viste que eso fue la despedida Tenía algo raro Pero viste que tenía algo raro Viste que el chacho Está medio aprecizado Con esa bufanda Que tenía en Racing Esto para mí Estoy primero en esta tabla Estoy primero en esta tabla La calle Están sola tabla Estoy primero Lolito suma absolutamente Todo lo que está en juego Bueno Estamos así Ya está por jugar Ya está por jugar River